Ven, piedad de mí, conforme a tu misericordia, ora mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, Jesús. Lúplifíame, seré limpio, más blanco aún que la nieve. Crea en mi corazón limpio Un espíritu recto dentro de mí Ven piedad en mí Conforme a tu misericordia Por a mí rebelión Dávame más y más de mi maldad Brinqueame de mi pecado Jesús Purifícame Ser limpio Más blanco aún Que la nieve Crea en mi corazón limpio Un espíritu recto dentro Para enseñar tus caminos Para cantar tu justicia Y que el mundo conozca Que tú eres Señor Que tu misericordia Traiga salida Amén 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 Amén